Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre las adicciones, mi curso en el tipo informativo y de aspecto social. A lo largo de nuestra vida nos damos cuenta de cómo se van dando las adicciones entre amigos y familiares. La mayoría de las veces tratamos de negarlo, pero al paso del tiempo tenemos que aceptarlo. Pero no siempre se llega a una adicción porque algunas personas saben controlarla. Es necesario tener presente que hay muchos tipos de adicciones, algunas que nos benefician, pero otras que nos perjudican. Yo leo este tema porque me preocupa ver cómo las personas se dañan y se describen por haber probado una sustancia que por el paso del tiempo se acostumbra a ella de tal manera que se crea un hábito. Al que hacer un hábito se puede convertir en una dependencia y no lo dominan, terminar siendo adictos, que es lo más grave porque al ser adictos pierden la conciencia y no saben ni quiénes son. Sus costumas se vuelven muy bajas y son iguales. Es un tema muy importante porque hoy en día afecta a la mayoría de las personas, en especial a los jóvenes, que la tradición no respeta a sexo con condiciones económicas. Es necesario saber ciertos conceptos que por lo general cumplimos entre los conceptos que están relacionados con las adicciones serían los hábitos, la dependencia y estas dos se llevan a una edición. El hábito sería una costumbre que se adquiere por la repetición de actos. Por lo general todos repetimos una y otra vez las mismas conductas con las cuales nos escribimos los hábitos necesarios para vivir. El cerebro aprende los hábitos porque los almacena en la memoria, guarda siempre lo aprendido y en primer aprendizaje siempre permanece. Los hábitos nos hacen saber como somos, se dividen en positivos y negativos. Los positivos se adquieren en la familia y en la escuela y los negativos se adquieren fácilmente por la repetición de conductas que buscan placer o aliviar el dolor. Por otra parte, la dependencia es un vínculo con algo o alguien que si nos falta nos produce dolor. Se clasifican en positivos y negativos. Todos dependemos de muchas cosas como lo son la comida, el trabajo, el trabajo. Al no afectar nuestra salud, no solo son malas sino necesarias para vivir. Entonces, la adicción es una enfermedad consecuente de una dependencia negativa. Consiste en una contradicción entre lo que se piensa hacer y lo que se hace. Tener ansiedad y la baja autoestima y a veces puede llegar a destruir tu personalidad. Porque se ve obligado a mentir o a llevar una doble vida. Los síntomas de la adicción son la incoherencia, la pérdida de valores y la pérdida de valores humanos. La conciencia y las adicciones son graves porque hay personas que pierden el control, no solo caen a ellas sino a las personas de su alrededor. La mayoría de las veces se puede llevar a la muerte o llevar a la muerte de un amigo o familiar que yo. La diferencia entre consumidor, dependiente y adicto es que el consumidor usa moderada y racionalmente una droga que no le perjudica. Depende de potencial adictivo y fuerza cívica de engancharse a ella. La dependencia le da por repetición de hábitos que perjudican a la salud en cuestión de drogas. Porque hay dependencia necesaria para vivir como el comer o el trabajo. El adicto sabe que su conducta no le conviene y desarrolla mecanismos de defensa y es cuando culpa a alguien más de estar así. Por ejemplo, es decir, yo no soy mal, lo que está mal son ustedes. Entre muchas frases. La adicción se clasifica en adicciones químicas sedantes o depresoras del sistema nervioso. Como el alcohol y la maripada. Las sustancias químicas activadoras del sistema nervioso central son el alcohol, la nicotina, la cafeína y las amfetaminas. Las adicciones no químicas serían el juego, el póker, el salón, el dinero, el poder, el sexo, las compras o el deporte. Para concluir, en lo personal de las personas al no estar conscientes, por ejemplo, al estar en estado de debilidad, te hacen daño o te ofenden. Aunque después vienen a pedir perdón, pero a veces es muy tarde porque el daño ya está hecho. Porque a ellos todos se les hace fácil y todos dicen que no se acuerdan de nada. A veces las personas no quieren ver que están mal y dicen yo no soy adicto porque lo puedo dejar cuando yo quiera, pero ese día la va a guiar. En ocasiones me da miedo pensar que puedo caer en una adicción porque nadie está exento de ello. He visto que por respetar o por estar triste, se vienen al alcohol, pero si no lo controlas, pueden pasar cosas por las cuales después te vas a arrepentir. Al ser consciente y no me ver, todo estará bien. No existirá ningún problema porque nosotros tendremos el control de la situación. Esto es todo lo que les había preparado. Gracias.